¿Qué tal mis mejores amigos? ¿Cómo están mis chiquitines? Antes de nada, muchas gracias por dejarme un pedazo de like con el dedo meñique Y sobre todo, antes que nada, quería deciros de que muchas gracias para todos los chiquitines que comentan abajo en el comentario Y ponen un comentario super mega épico y dejen un like, ya sabéis, con el dedo meñique Es muy difícil, pero para vosotros es super fácil Y para todos esos cazadores de camera que ponen el código AXEL LATINO de Fortnite Son los mejores del mundo y que me envían videos y capturas a Instagram Chicos, queréis deciros antes de nada que también hago directo diario aquí en mi canal de Tito Oax Que aparece abajo en la descripción Y aquí arriba a la derecha, aquí hace click y te suscribes Activa la campanita, muy importante, todas las notificaciones para que te notifiquen Todos los días hago directo, así que si queréis traerla conmigo ya sabéis Y ahora nada más que deciros, este vídeo os va a gustar mucho ¡Nos vemos! ¡Ya sabéis chicos! ¡Let's go! ¡Pam, para, pam, 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 pam! Hostia, espera, esto lo tengo que editar así, o así, o así Es que hace tiempo que no me conecto aquí a Fortnite Haber invitado a unas cuantas personas por aquí Vamos a ver si tradeo, porque es que necesito materiales de construcción que no tengo apenas Y necesito materiales de construcción Pero bueno, más que nada, sobre todo madera Porque me gusta construir con madera Hostia, espera, espera, te parece que sé que ha entrado alguien Vamos a ver, buenas, buenas ¿Qué pasa máquina? Ya está ¿Qué? Pero, pero, espérate, tú que vienes de un grupo sectario o algo ¿Y esa voz? ¿Ave habla? No, no ¿Cómo que? Pero... ¿Habla, habla? Pero, hola, hola Pero, pero, ¿esa es tu voz de verdad o está usando algún programa? Soy un muñeco de nieve, no me ves, porque hay mucha voz, eh Pero que se te escucha raro, tío, what the fuck Pero es tu voz Sí, es mi voz ¿Cómo que es tu voz? Madre mía, el muñeco de nieve este Pero el muñeco de nieve, tu voz es un poco tormentosa, eh Para mí, para mí parece... Ese snowman es peligroso, eh Ese snowman es peligroso, escúchame Soy tu amigo, soy tu amigo Pero, pero, ¿qué, qué...? Tú no te puedes resfriar porque eres un muñeco de nieve Que has cogido sol y se te ha cambiado la voz, ¿o cómo? Sí, hace mucho calor aquí Sí, pues, mira, métete en la sombra Métete en la sombra Métete en la sombra Gracias Escúchame, vamos a ver Vamos a hablar tú y yo Yo estoy buscando materiales de construcción Madera, piedra, metal ¿Tú tienes algo de eso o no? No, pero tengo esto Soy amigo de todos los hackers He conseguido este arma What? What? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espera, 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 espera ¿Qué arma es esa, tío? Pero... Es un arco de elemento invisible ¿Qué es invisible? ¿Cómo que arco invisible? Hostia, pero que está guapísimo, tío What? Hermano Pero, pero, ¿qué cheta es esta, tío? ¿Elemento invisible? ¿Pero de verdad? ¿Te pone ahí elemento invisible? Sí, sí Doble elemento Pero seguro que no Hostia, 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 hostia Hermano, hermano, hermano What the fuck, bro Escúchame Ese arco... A ver, pues ¿Me regala uno o qué, tío? Eh, bueno Tampoco te creas Mira, esto normalmente Solo se han construido cuatro Bueno, el hacke Ya está baneado Me banearon enseguida Y se lo fabricó cuatro Normalmente vale doce mil Pero como más que ha ido bien Te lo voy a dejar a diez mil de rayos sol ¿Diez mil de rayos sol? ¿Te parece poco? A ver, a ver, a ver No, no, no No, no, si quieres más, eh Si quieres más No, 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 vale Escúchame Diez mil de rayos sol Pero estás seguro? Sí, sí Hostia, vamos a ver Escúchame Escúchame Como, como Verás Verás tú, eh Verás tú como no sea Elemento Invisible Y verás Pero esa arma la quiero, ¿vale? Porque es que no la he visto ninguna vez Esa arma Está guapísima, tío Madre mía Madre mía Te voy a ser sincero Soy hacker Y aquí de vez en cuando me meto Y pues mi amigo Este arma Y este arma, pues Es imposible conseguirla ya O sea, te deseo Pues para salir la temporada ¿Cómo que eres hacker? ¿Eres hacker de verdad? No, no, puede ser un muñeco de nieve Pero Pero, 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 tío No, no, no Los muñecos de nieve también son hackers, eh ¿Cómo? Escúchame Yo la verdad que Pocas veces he visto un muñeco de nieve Y menos en partida de Battle Royale Nunca he visto un muñeco de nieve Chovol, bro Con esa nariz que me lleva Mira la nariz Porque Por lo menos tengo alimentos No tengo nariz Pero, pero, escúchame No tienes nariz Yo, yo sí tengo nariz Claro que tengo nariz Es un maquino Un mastodonte crack número uno Escúchame ¿Qué nariz es? Es un conejo Puede morir, eh Puede morir Yo nada más te digo que es un conejito Bueno, vamos a ver Escúchame Me ha dicho 10.000 de rayos sol 10.000 de rayos sol Y esa arma es mía ¿Estás seguro? ¿Segurísimo? Vale 10.000 de rayos sol, ¿no? Vale Puede ir contándolo A ver 10.000 10.000 K De 1.000 K Vamos a ver 1 2 Vale 2 stacks 3 stacks 4 stacks 5 stacks 6 stacks 7 stacks 8 stacks Ay, he cogido 1 8 stacks 9 stacks Y 10 stacks Aquí hay 10 stacks justos Vale Los Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10.000 de rayos sol Va, pues suéltame Suéltame la arma Vale, suéltame Mira, viene la arma Mira Sí ¡Es invisible! ¡Es invisible! ¡Es de verdad! ¡Es invisible! ¡Que es de verdad! ¿No te lo creías? Dios ¿No te lo creías? Traemos ya 3, 2, 1 Traemos ya Vamos A ver Elemento invisible Gracias Pero Eh, ¿Hola? Sí, se te escucha Se te escucha Eh, ¿qué es esto? Arma Es invisible Elemento naturaleza Eh, la arcovaluación Es normal No veo nada Es que es invisible Ah, claro No lo ves Es invisible Arma Visible no lo ves ¡Que asco de scammer! ¡Que asco de scammer! Vale, devuélveme mi rayosol Te devuelve Devuélveme mi rayosol Eh, ah, bueno, vale Es verdad Me habré confundido Venga, dámelo Dame rayosol Y me da Me da uno Me da uno El tonto Me da uno Me da uno El tonto Dame Vale, te doyé el otro Vale, me ha podido Muchas gracias Por gente Por gente como tú Consigo El millón de rayosol Lo he conseguido Gracias Por gente como Me vi que hagan tu prima Escúchame, este arco es invisible Como tu dignidad Valono Que es invisible Me vi que hagan tu prima Te he dicho Me devuelve el rayosol Ahora mismo Ahora mismo te he dicho Que es mi rayosol Te he subado Que ya puedes morir Escúchame Chopolvo Que te he dicho Que me devuelva Que te he dicho Ahora mismo Abajo Escúchame Escúchame Abajo tu dignidad Arriba España Me vi que hagan tu prima Devuelveme Ya el rayosol Me estoy poniendo Muy nervoso ¿Vale? Me estoy poniendo nervoso Y tú no sabes Cuando yo me pongo nervoso ¿Vale o no? Chopolvo Muñico Escúchame Que no te quiere Ni la carretera Me vi que hagan tu prima Devuelveme el rayosol Te he dicho Mira, es que Menos mal Menos mal Con lo que tengo aquí Yo tengo un arma Mega, hiper, exclusiva Tocho Lo siguiente, ¿no? Ha hecho polvo Lo más hecho polvo explosivo Mira Tengo un arma Que no he visto en tu vida Que te va a quedar flipando Es esta El gran filo Doble elemento fuego Pero si no existe esa Sí, sí, sí Pero yo la tengo Doble elemento fuego Mira cómo se ve el fuego No se le ve más Mira la puntita Mira la puntita Del hacha ¿Ve la puntita del hacha? La ha cambiado No, no Yo estoy pidiendo 600.000 de rayosol Por esto ¿Tú tienes para responder? No, no Pero te daré arma A ver esta arma ¿Pero estás seguro o qué? Sí, sí, sí Lo que pasa es que No me sienta muy bien Me quemaría Pero no sé si Lo va a duplicar Lo va a duplicar Este arma o no Va a estar No, no Esto está guapísimo Con esta A ver si se va a derretir Como tu padre Ven por aquí Vente conmigo Respeta a mi padre ¿Quién es? ¿El gran snowman o qué? Tú vente conmigo El show polvo Vamos a ver Ay, mía Los snowman Ay, mía Los snowman hackers Asco, tío De verdad, tío ¿Y por qué escameas, tíos? ¿Por qué? ¿Por qué escameas? ¿Pero escameas? Te cambia un arma invisible Que yo sepa, ¿no? ¿Qué arma invisible? ¿Qué arma? Me ha dicho elemento invisible Que solamente hay cuatro Y un arma normal Es un bug del juego ¿Qué me estás contando? Es un arma Cha polvo Un arma normal Esto es un bug del juego Esto es un fallo Un fallo del juego Que se ha impresionado Sí, esto es un fallo del juego Esto es un fallo del juego Cha polvo Porque no tengo el esquema Que si no lo craftearía Me ha pillado Me ha pillado así Porque Vamos Porque hace tiempo Que no he entrado al forno Y vamos a ver Es cha polvo Vamos a ver Mira Te voy a soltar yo de aquí El arma ¿Vale? Aquí está No, no, no No se puede entrar Aquí no se puede entrar Mira Aquí está el arma ¿La estás viendo? Vale Esto es muy fácil Esto es muy fácil Vente por aquí Lo estás viendo, ¿no? Ahora, colócate aquí En esta punta En esta punta de aquí Mira, yo me voy a ir Al otro extremo Y voy a estar saltando Para que vea que no te voy a expulsar Ni nada ¿Vale? Vale Mira Estoy saltando Vale, ahora suelta Suelta armas Suelta un arma Para que vea Como usted va a volver Suéltala Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mutas 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 Vale, mira Ahora te van a volver ¿La estás viendo? Mira, mira Te vuelven Todas Cójela 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 Tú cójela ¿Ves? Vamos a ver Entonces Hemos dicho Yo me voy a colocar Aquí ¿Vale? ¿Tú me ves? ¿Me ves aquí? Mira Yo te voy a colocar el arma Aquí Para que veas Te coloco aquí el arma ¿Vale? Vale Y ahora Vamos a ver Qué armas Suéltame Todo el rayo sol Y las armas ¿Vale? Y yo me coloco aquí Venga, va Suéltame Un stack Dos stacks Tres stacks Cuatro stacks Más aún Sí, claro Todo Yo te voy a colocar Míguese un poco Más Más Está volviendo ¿No? Que no estoy mirando Ahora mismo Sí, sí Te está volviendo Toda la arma Toda la arma Toda la arma Espamea la arma Yo estoy contando A ver si es verdad Aquí Vale Vale Más aún Te van a volver Tú tienes dignidad No, pues te vuelvo ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Eh? Te hackeo, ¿eh? Esa me la familia Snow lo que te puedo hacer Y me muero Y me muero Te voy a hackear Hasta la papelera No vas a tener No vas a poder tirar Nada de tus aplicaciones Ah, que me voy a hackear La papelera No puedes devolverlo No puedes devolverlo Pero escúchame Tú has visto la arma Han hecho el mismo efecto Que hizo tu dignidad Se fue y no volvió Y punto La vida puede ser bonita Cuando el snowman Se cae por la pinta No, no, no ¿Qué hace? Está volviendo loco, ¿eh? Mira, se devuelven, ¿eh? Mira, escúchame Hecho polvo Snowman he hecho polvo Déjate de escamear He hecho polvo Déjate de ponerte nervioso Vuelve al congelador Venga, expulsado Hasta luego Venga, máquina Has quedado sin nada Has quedado sin nada De vuelta al congelador Sámonos De vuelta al congelador ¡Sámonos ¡Sámonos Vuelve al congelador Vuelve al congelador Vuelve al congelador Vuelve al congelador